La ganadería declarada de interés público está amenazada por intereses políticos que pretenden el cierre técnico de la Corporación Ganadera, lo que dejaría al pequeño y mediano productor sin apoyo y acompañamiento para desarrollar su labor productiva, así lo indican en la agrupación. Por esa razón, la Corporación Ganadera rechaza tajantemente que se discuta su esquema de financiamiento dentro del proyecto de ley denominado Simplificación de Impuestos para levantar la eficiencia y la competitividad propuesto por el diputado liberal progresista Eliezer Feinsay. La primera imprecisión de mayor relevancia que sentimos es el artículo 9 de este proyecto de ley donde involucra a Corfoga. La ley Corfoga, esa es la primera imprecisión, la ley Corfoga fue hecha y redactada por los ganaderos, obviamente aprobada por la Asamblea Legislativa, esa es la primera imprecisión. Me parece que hay un poco de desconocimiento. El otro, otra cosa diferente que tiene totalmente la ley Corfoga es que el costo es mínimo para recoger 800 millones de colones, que es lo que se recogen, se gastan 5 millones de colones en recoger el impuesto. La otra es importante aquí de resaltar, es que nosotros, esto no va a caja única del Estado, dentro de las cuentas de Corfoga. Y la otra cosa que el pueblo tal vez no conoce, que esto es un impuesto totalmente diferente, lo pagamos los ganaderos por 3 dólares por cada red sacrificada. Y hay una ley que dice en qué se gasta. Y esta cosa importantísima de resaltar es que el 15%, solo el 15% se puede gastar en gastos administrativos. El 85% de los recursos que aporta el ganadero se van en proyectos, proyectos destinados a la reactivación de la ganadería en el país a nivel general. La motivación de los legisladores en 1998 fue crear una corporación que se enfocara en fortalecer y estimular la actividad ganadera bovina, con especial énfasis en los pequeños y medianos productores, según explican en Corfoga, lo que ratificó la Sala Constitucional mediante el voto número 6189-1998, el 26 de agosto de 1998, señalando que la corporación ganadera es un ente menor destinado a estimular e incentivar un determinado sector productivo para mejorar las condiciones económicas del país conforme lo dispone el artículo 50 de la Constitución Política. En cuanto al financiamiento de la corporación, la Sala Constitucional en voto 04-866-2006 del 5 de abril de ese año resolvió que se trata de una contribución parafiscal que tiene como objetivo financiar fines económicos sociales y no para satisfacer las necesidades fiscales. Con respecto al impacto, si la corporación se queda sin los recursos, en este caso los 3 dólares por animal sacrificado, no podríamos desarrollar los proyectos. Y los proyectos recordemos que están enfocados a aumentar la producción, aumentar la producción y la productividad. Si tenemos mayor producción y mayor productividad ganadera, tendríamos una posibilidad de afectar positivamente los precios de la carne al consumidor, disminuyendo los mismos. Entonces es indirectamente a través de la mejora en la producción, hacemos una mejora en la oferta total y por ende en el precio al consumidor. No es cierto. Entonces, ¿qué es impuesto? Aumenta el precio directamente. El impuesto o la contribución parafiscal que recibe la corporación por animal sacrificado no aumenta el precio de la carne. ¿Por qué? Porque primero son 3 dólares de un animal que tiene un valor aproximado de 800 mil, un millón de colones. Podría tener ese valor de mercado. Entonces estamos disminuyendo 3 dólares, o sea, 2 mil 100 colones entre 800 mil colones. Y tenemos documentado que cuando la corporación aumentó de 2 dólares a 3 dólares esa contribución, ese mismo año el precio de la carne más bien disminuyó al consumidor en 0.36%. De acuerdo con un comunicado de prensa, la corporación desarrolla 12 proyectos que responden a los cuatro ejes fundamentales de la ganadería bovina, nutrición, genética, manejo y sanidad, en busca de brindarle al productor las herramientas necesarias para mejorar su sistema de producción y por tanto la rentabilidad de la actividad. Corfoga no se financia con fondos del Estado, según indican. Los mismos ganaderos financian directamente a la institución, por lo que consideran que acciones como las del diputado Feinstein solo se pueden calificar de persecución para acabar con una actividad económica vital para el país, respondiendo a mezquinos y oscuros intereses, señalan los directivos de la organización.